¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les quiero hablar de una banda mexicana que tuve la oportunidad de acercarme a su álbum debut y esta banda se llama The Mortalist con el álbum debut recién publicado que se llama Splendor The Gloominess. Tuve la oportunidad de escuchar algunos demos de esta banda y este estilo que ellos manejan es algo que a mí en lo particular me gusta mucho y muy pocas bandas ya se acercan, sobre todo en la escena mexicana se acercan con esa pureza de... por llamar de alguna forma con esa pureza del género a reproducirlo de esta forma. Actualmente yo creo que la escena de la música extrema en general se presta mucho a la fusión y a la diversificación de un solo género con distintos sonidos. En el caso de The Mortalist lo que yo aprecio mucho es precisamente que sea una banda que está haciendo un Doom Death Metal muy preciso y muy ajustado a lo que el género o este sonido que viene desde hace mucho tiempo representa. Después de haber escuchado los demos y tener esa expectativa me acerco al Splendor The Gloominess y me encuentro específicamente con un álbum lleno de cosas muy sombrías de música lenta sí de algunos riffs por ahí melódicos dentro de bases muy a down tempo, mid tempo, con una voz cavernosa que se disfruta mucho, sobre todo para los que somos muy cercanos a este tipo de incursiones en el género. Se aprecia mucho también, como les digo, que actualmente existan esas dos caras de escuchar la música extrema. Por un lado bandas que experimentan mucho y que fusionan muchos sonidos y que crean un metal muy moderno y por otro lado tener bandas como The Mortalist que suenan bien producidas, que suenan actuales, que suenan vigentes, pero que tienen esa rudeza o esas características muy particulares de lo que el género que quieren transmitir implica. Eso prácticamente es lo que yo me encuentro en Splendor The Gloominess, una banda muy bien estructurada, muy cercana a lo que está tratando de transmitir electrísticamente y musicalmente mucha sordidez, mucha oscuridad, muy feroz, de repente también los ataques. Manejar este estilo también puede ser en algún punto muy engañoso porque puedes tener o obtener al final un resultado muy lineal en el que todas las canciones se parezcan entre sí. Mucho de eso fue lo que hizo a las bandas que empezaban a incursionar este género a principios de los 90, a irse moviendo hasta finalmente perderse en muchas de sus fusiones a lo largo de sus discos. En el caso de tener una banda como The Mortalist haciendo este disco en la escena de la música extrema actual nos muestra que la misma banda trata de generar un disco con un balance y un equilibrio para que puedas apreciar cómo dentro del mismo género puedes tener distintas inflexiones para no obtener un resultado que pueda ser monótono o que pueda ser repetitivo. Splendor The Glumines realmente es una muy buena proyección de un dead metal bien logrado con guitarras muy densas pero que se pueden convertir al mismo tiempo dentro de esa misma oscuridad en melodías nostálgicas que nos dan realmente un sentido muy particular a todas las canciones. Una banda más proveniente del estado de Guanajuato que nos brinda un excelente material aural al que yo les invito a acercarse definitivamente a la forma en la que ustedes pueden comprar el material físico poder escucharlos a través de sus plataformas digitales pero es algo que yo creo que van a disfrutar muchos de ustedes es un disco que también yo sugiero lo escuchen de forma completa porque es una pieza que para mi gusto está fabricada de una forma casi conceptual en el que cada una de las canciones se van ligando de una forma muy congruente y al final obtenemos una consecuencia muy interesante una banda de detalle internacional proveniente de Irapuato, México haciendo un doom death metal muy directo, muy feroz y muy bien balanceado con algunas estructuras melódicas escuchen Splendor de Glúmenes de Doom Mortalis y nos vemos la próxima gracias